Avance informativo La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala garantizará la atención médica continua durante el fin de semana largo. Es un servicio de urgencias donde se encuentra un médico y una enfermera para brindar la atención ese día. Y en los hospitales se cuenta con nada de consulta externa, no se tiene, pero se cuenta con el servicio de urgencias donde podemos realizar una cirugía de urgencias. Este viernes concluyó la expo hecho en Tlaxcala en el marco de la Feria de Ferias 2024. Esa muestra, que tuvo como objetivo principal resaltar la calidad y diversidad de los productos tlaxcaltecas, permitió a los visitantes conocer de cerca la riqueza artesanal, gastronómica y manufacturera del Estado. La Procuraduría Federal del Consumidor inició el operativo de vigilancia por el Buen Fin 2024, el cual destaca porque aumentó en 22% el número de módulos de atención que estarán presentes en centros comerciales. Además, desplegará a 1.499 servidores públicos para atender las quejas que se puedan generar entre el 15 y 18 de noviembre. El presidente de China llegó el jueves a Lima, en el marco de la cita anual del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico. Xi Jinping fue recibido por su homóloga de Perú, Dina Boluarte, con quien inauguró de forma virtual el megapuerto de Chiang Kai, cuyo costo alcanzará los 3.500 millones de dólares. Ubicado a 80 kilómetros al norte de la capital peruana, es el primer puerto financiado por Pekín en Sudamérica.